Y seguimos con el ritmo y la alegría del mocillo, pero con los que te llenan de sabor Cuchi cuchi mami vamos a comenzar, este ritmo fácil que te prenderá Con mi falda cortita o tu cinta enfrentado, bailando en la pista pero que sea de lado Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve el ombliguito que este es latoncito Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve el ombliguito que este es latoncito Rico, 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 rico es el sabor Cuchi cuchi mami vamos a comenzar, este ritmo fácil que te prenderá Con mi falda cortita o tu cinta enfrentado, bailando en la pista pero que sea de lado Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve el ombliguito que este es latoncito Mueve el ombliguito que este es latoncito Mueve los sombritos que este es latoncito Mueve el ombliguito que este es latoncito Mueve los sombritos que este es latoncito Mueve los sombritos que este es latoncito Mueve el ombliguito que este es latoncito Mueve el ombliguito que este es latoncito ¡Gracias!